En realidad es un momento importante para la vida institucional de una de las localidades más pequeñas, pero con más tradición, que tiene la ciudad de Bragado. En este caso han llegado vecinos que tienen sus raíces o viven, la mayoría de ellos, en Máximo Fernández. Allí vuelve a la vida institucional el Club Juventud Salaberry. Ellos han hecho un gran esfuerzo para normalizarse y han logrado ya el decreto que los habilita como club. Tienen una sede muy linda que seguramente va a haber que refaccionar y será el lugar para que toda la gente de la localidad, sobre todo la gente del campo, porque en sí, en la localidad vive muy poca gente, sea el lugar de encuentro y a eso aspiramos que vuelvan a tener una vida social. Bueno, la comisión ya está conformada. Diego, nos vas a pasar a leer entonces los integrantes. Exacto. La comisión quedó conformada por la siguiente manera. Bueno, Horacio. Es un trabajo de muchos tiempos, para poner de vuelta en función el club y seguramente muchos proyectos para desarrollar. Sí, la verdad que sí. Enseguida que lo volcamos acá en la municipalidad, recibimos el apoyo para empezar a trabajar y de hecho, bueno, hoy tenemos el decreto que lo habilita para funcionar como institución. Los proyectos son muchos y, a ver, no solamente tiene que ver con el club, sino tiene que ver con toda la comunidad. Por ahí el club es el mojón para lograr más cosas, el centro de unión, de reunión, de comunión de ideas, para ir creciendo también como comunidad, para el beneficio de toda la gente, los que viven allí en el casco urbano, digamos, y también en la zona del campo. Tenemos proyectos interesantes, bueno, para refaccionar la sede. El primer paso era que esté legalmente autorizada a funcionar. Y después, en cuanto a actividades, ya tenemos, ya podemos anunciar que el 19, ahora, en apenas algunos días, el domingo 19, tenemos un encuentro donde va a haber música y baile, y, bueno, vamos a hacer un lindo momento. Al margen de la música y demás, también va a ser un momento de encuentro entre todos para ir tirando ideas e ir trabajando para que siga creciendo. Allí van a estar colaborando Lucila Alcina y también los Orejanos, con Mariano Peralta y Fabio Braco, que se ofrecieron desinteresadamente a compartir ese momento. Después, en el mes de abril, el 16, hay una competencia de Rural Bike que organiza Bragado Cycles Club, y el 14 de mayo hay pruebas de riendas y de estrés y demás, que van a estar coordinando Hugo Carpio y Roberto Curiale. Y después, en julio, ya está programada también la fecha del TC Histórico, en la cual también va a ser una linda actividad para sumar momentos lindos y compartidos ahí. Pero, reitero, no solamente es el club, sino es todo, ya charlando con el intendente y también con Alexis, peticionamos de alguna manera para que se instale un puesto de vigilancia, que es fundamental también para la seguridad, porque cosas que han pasado ahí, simplemente habiendo un puesto, no hubieran sucedido, y es una necesidad también. Y también hay otro proyecto que se había plasmado en el anterior gobierno, que se firmó pero nunca se concretó, que es la construcción de algunas viviendas ahí en el predio del club. Así que sobre eso también estamos trabajando junto con Alexis, con Vicente, para poder lograr eso y que la comunidad vaya creciendo. Y a partir de eso, bueno, que todos estén un poco mejor. Horacio, el grupo de trabajo que conforma esta comisión, ¿son todas personas que nacieron y se criaron en Máximo Fernández, actuales vecinos, o también gente de Brado que quiso sumarse a esta iniciativa? Sí, pues es que hay gente que se ha sumado. Bueno, nosotros, Walter, Diego, yo, Eduardo Hernández, que también está en la comisión, somos nacidos y criados allí, pero no vivimos ahora, si bien tenemos nuestras casas ahí también. Pero bueno, la idea era que la gente que vive en Máximo Fernández tuvieran los puestos más importantes, por eso Juan es el presidente, Carina, Marcela, bueno, Mingo Acosta, que no vino hoy pero también está, están, bueno, en la comisión. Y después, bueno, nosotros que tenemos nuestras raíces así, pero no estamos actualmente. y otros como Cristian Escarceli, que no tiene que ver con la comunidad, pero que sí, siente afecto por lo mismo y también está colaborando. Y bueno, invitamos a todos a participar, esto es así. Y el hecho de instalar a Máximo Fernández también en toda la comunidad. El hecho de que tanto Diego como yo participemos con la leyenda de Máximo Fernández, es el escudo del club en los autos, en el diseño histórico, también es una forma de ponerlo ahí en la vidriera de alguna manera. Y bueno, seguir trabajando cada uno para aportar nuestro granito de arena y que todo siga creciendo. Por eso les deseamos mucha suerte a toda la gente, a toda la comisión, y bueno, ojalá que puedan cumplir los objetivos que se van planteando. Te agradezco, muchas gracias. Gracias.